¡Chamaco! ¡Dale patada! ¡Dale una patada, chamaco! ¡Chamaco! ¡Dale una patada! ¿Vale cómo está subando? ¡Está pero subando! ¡Ya vente para acá! ¡Electo! Ya, ya estaba chingando el chamaco, con el agua. ¡Chamaco! 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 ¡Pero una patada, un poco risa parece! ¿Ya le pago acá? ¿No es que todavía no? ¿Sigue más? No, porque he ido a la sala que sube por ese rato de cuando viene y se me dio para allá ¿Déjalo con tu daddy? Tu daddy me contesta ¿Qué? ¡Ay! ¡Mira tu mano, Benzo! ¡Lingua, yes! ¡Lingua! ¡Lingua, no quiere ver ya! ¡Búscame los nubes!